Ya llegó la Navidad Fa la 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 Época de amor y paz Fa la 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 Llena el vaso y a brindar Fa la 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 Vamos todos a cantar Fa la 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 Acerquémonos al fuego Fa la 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 Toca el arpa y cantemos Fa la 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 Es un día de alegría Fa la 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 Que bonita melodía Fa la 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 Ya termina el año viejo Fa la 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 Bienvenido el año nuevo Fa la 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 Todos juntos sonriendo Fa la 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 Aunque nieva o haga viento Fa la 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 Ya llega la navidad ¿Qué es lo que más te gusta de esta época del año? Es la nieve que cae a tu alrededor Son las luces del árbol de navidad Es la alegría Es la alegría Que se Respira O la familia Que está más tiempo junto a ti Llega la navidad Las fiestas ya están aquí Llega la navidad La época más feliz Es el amor Que hay A tu alrededor O los regalos Bajo el árbol de navidad Es la comida Es la comida Es la comida Que se De tan rica O la familia Que está más tiempo junto a ti Llega la navidad Llega la navidad Las fiestas ya están aquí Llega la navidad La época más feliz Estos conejitos duermen hasta con el sol Y si los despertamos con una canción Que quietecitos estarán enfermitos ¡No! ¡A levantarse todos! Salten conejitos a saltar 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 Estos conejitos duermen hasta con el sol Estos conejitos duermen hasta con el sol Estos conejitos duermen hasta con el sol Y si los despertamos con una canción Y si los despertamos con una canción Y si los despertamos con una canción Estos conejitos duermen hasta con el sol Que quietecitos estarán enfermitos ¡No! ¡A levantarse todos! Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Estos conejitos duermen hasta con el sol Y si los despertamos con una canción Que quietecitos estarán enfermitos ¡No! ¡A levantarse todos! Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Salten conejitos a saltar Mira hay cinco patitos Uno, dos, tres, cuatro Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo a cuatro vio regresar Uno, dos, tres, cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo a tres vio regresar Uno, dos, tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo a dos vio regresar Uno, dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo a uno vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y a ninguno vio regresar La pobre mamá pata dijo cua, cua La pobre mamá pata salió a nadar Por la colina y más allá La pobre mamá pata dijo cua, cua Y a sus patitos vio regresar Duérmete niño, duérmete ya Si el viento sople la cuna mecerá Si la rama se rompe la cuna caerá Pero tu mamá te recogerá El bebé tiene sueño, quiere descansar Su madre lo mira, qué felicidad Ella lo mece de aquí para allá Y aunque dormido oye su cantar Duérmete niño, duérmete ya En una nube es fácil volar Los angelitos te cuidarán No hagas ruido y duérmete ya Duérmete niño, no temas más Siempre tu madre cerca estará Cierra los ojos, relájate Y duerme tranquilo hasta el amanecer Las hormigas marchan de una en una Así, así Las hormigas marchan de dos en dos Así, así Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña un árbol trepo después Todas ya marchando van Bajo tierra por si empieza a llover Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro Así, así Las hormigas marchan de cinco en cinco Así, así Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña unos palos para recoger Todas ya marchando van Bajo tierra por si empieza a llover Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Así, así Las hormigas marchan de ocho en ocho Así, así Las hormigas marchan de nueve en nueve Y una para mirar qué hora es Todas ya marchando van Bajo tierra por si empieza a llover Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Así, así Las hormigas marchan de diez en diez Así, así Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña risa aluda a la vez Todas ya marchando van Bajo tierra por si empieza a llover Bum, 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 bum Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies, cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Muy bien, chicos Esta vez no digan la palabra cabeza Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Muy buen trabajo Esta vez no digan las palabras cabeza ni hombros Rodillas, pies Rodillas, pies Rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Rodillas, pies Rodillas, pies Rodillas, pies Rodillas, pies Rodillas, pies Lo están haciendo genial Ahora no digan las palabras cabeza ni hombros ni rodillas Pies, pies Pies, pies Ojos, 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 orejas Ojos, orejas, boca y nariz Pies Ojos, orejas, boca y nariz Pies Pies, pies Rodillas, rodillas, pies Rodillas, pies Rodillas, pies La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla. Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla. La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla. Se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla. La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla. No pasa nada, ya volverá ella solita a casa. La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla. La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla. La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla. Osito, 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 toca el techo. Osito, osito, toca el cielo. Osito, osito, hay que apagar. Osito, osito, a descansar. Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que no, que sí, que no me moje a mí. Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que no, que sí, que no me moje a mí. Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que no, que sí, que no me moje a mí. Que llueva, que llueva, la anciana está en la cueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. Que no, que sí, que no me moje a mí. Que no, que sí, 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 que no, que sí. Cuando voy a comer, me lavo las manos. Si estornudotoso, con pipí o popo, me lavo las manos. Si estornudotoso, con pipí o popo, me lavo las manos. Cuando voy a comer, me lavo las manos. Cuando voy a comer, me lavo las manos. Tras jugar en el parque, me lavo las manos. Si estornudotoso, con pipí o popo, me lavo las manos. Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo. Así me pongo yo la camisa. Así me pongo los pantalones. Así me pongo los calzatines. Así me calzo yo los zapatos. Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo. Así me pongo los calzatines. Así me pongo los calcetines Así me calzo yo los zapatos El marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue el fondo del mar azul, azul, azul El marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue un pez amarillo bajo el mar, mar, mar El marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue un sardito saltando la cuerda El marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una vaca dando saltos en el mar, mar, mar El marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una araña tejiendo una telala El marinero fue al mar, mar, mar a ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que vio, vio, vio fue una fiesta de amigos en el mar, mar, mar Me lavo, lavo, lavo el cuello Me lavo, lavo, lavo la cara Me lavo, lavo, lavo los hombros Me lavo, lavo, lavo los brazos Bañarse es tan divertido Me encanta estar limpio Me lavo, lavo, lavo las piernas Me lavo, lavo, lavo los pies Me lavo, lavo, lavo los dedos Me lavo, lavo, lavo las manos Ah, limpio y seco ¡Suscríbete al canal! Y nadar de espaldas, nadar a croc, chapotear, tirarse y salpicar Y nadar en la piscina o nadar en el mar Verás que bien lo puedes pasar, disputarás con los demás ¡Oh yeah! Vamos a nadar, es tan genial, jugar en el agua con los demás Vamos a nadar, qué divertido es ¡Ya ves! Y nadar de espaldas, nadar a croc, chapotear, tirarse y salpicar Y nadar en la piscina o nadar en el mar Verás que bien lo puedes pasar, disfrutarás con los demás ¡Oh yeah! En el mundo hay muchos colores Los colores nos rodean por todas partes Vamos a nombrar algunos ¿Preparados? ¡Vamos! Rojo Amarillo Azul Naranja Verde Morado Rosa Marrón Negro Blanco Rojo 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 Amarillo Azul Naranja Verde morado rosa marrón negro blanco marrón 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 Gracias por ver el video.